Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Ingeniería en CISCOM, Chihuahua, especialmente dedicado al área de sistemas de detección de incendio. Y el día de hoy vamos a estar hablando en nuestra presentación, en nuestro webinar, de detección temprana de humo por aspiración o por muestreo de aire, pero en un nivel inteligente que corresponde a los equipos de la serie Pro Series de SAFE. Y para eso nos acompaña el ingeniero Agustín Castañeda, quien es representante de SAFE en México. Buenos días, Agustín. Buenos días, ingeniero Daniel Romero. Gusto en saludarlo. Perfecto, bien. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Agustín, como especialista de la línea de productos de SAFE, nos va a platicar un poco acerca de quién es SAFE y de la línea que nos ofrece, de las soluciones que nos ofrece, pero enfocándonos el día de hoy a lo que es Pro Series. Ya hemos tenido webinars en fechas anteriores de otras soluciones de SAFE, como es la detección lineal de temperatura, la detección de flama y la detección de humo por muestreo de aire o por aspiración, pero la convencional, la más accesible. Hoy vamos a estar hablando de la Pro Series, muy interesante. Por ahí van a encontrar aplicaciones muy, muy, muy buenas y la tecnología de punta que maneja SAFE, etcétera. La orden va a ser la siguiente. Yo voy a estar aquí a cargo de los controles, a cargo del módulo de preguntas. En cualquier parte de la presentación, que ustedes tuvieran alguna duda, por favor plásmenla en el módulo de preguntas. Yo voy a tratar de contestarla. Si por alguna razón yo no pudiera contestarla, igual al final de la presentación asignamos un espacio, un tiempo para que Agustín nos ayude con aquellas preguntas que no pudiéramos contestar o las preguntas que en ese momento se pudieran generar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar los controles a Agustín para que nos haga la presentación. Bien. Ok, Agustín, en cualquier momento podremos ver tu pantalla. Perfecto, listo. Tenemos imagen, tenemos audio. Adelante Agustín, por favor. Excelente. Muchas gracias, ingeniero Daniel Romero. Soy el ingeniero Agustín Castañeda, gerente de ventas para América Latina de SAFE Fire Detection. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. CISCOM es nuestro representante, nuestro distribuidor que distribuye los productos de proseries para toda la República Mexicana. SAFE es una empresa que fabrica productos de detección de incendios especializados y SAFE inicia sus labores en el ámbito comercial desde el año 1995. SAFE, a su vez, el director es el señor Ronald Robertson, es el inventor de varias de las tecnologías que tenemos aquí y también él tiene más de 50 años de experiencia en el tema especializado de detección de incendios. El producto de ello, pues, se desarrollaron diversas tecnologías, se patentaron y están en el mercado desde 1995, aunque han ido mejorando, electrónicamente hablando, en cuanto a nuevas tecnologías, conforme ha avanzado la tecnología del software, del hardware, pues, estamos teniendo productos que van de acuerdo al momento tecnológico. Tenemos, como había comentado el ingeniero Daniel Romero, el detector de humo por aspiración ASD, que es un detector que ya hemos conversado al respecto, es un detector de humo por aspiración, el cual puede detectar humo a lo largo de los 82 metros lineales de tubería CPBC de tres cuartos que tiene, que podemos instalar en el detector ASD. Tenemos, bueno, y dentro del detector de humo ASD entra dentro del rango de tecnologías que detectan humo. Todas las otras marcas que existen en el mercado detectan humo y cuando con muy poca cantidad de humo detectan a través de sus tuberías de aspiración, vamos a poder tener una alarma debido a detección de humo. El día de hoy vamos a platicar respecto a la tecnología de ProSeries, que es un detector de incendios por aspiración inteligente, el cual nos permite detectar el humo y antes del humo. Este es realmente un brinco tecnológico en cuanto al tipo de detección de incendios que tenemos al día de hoy en el mercado. También fabricamos, bueno, el detector de incendios portátil, que también vamos a comentar, que utiliza la misma tecnología de cámara de niebla. Tenemos el cable para detección lineal de calor, que también surte SISCOM y lo tiene en stock. Este es un cable que detecta en cada milímetro de su trayectoria, detecta temperatura y cuando existe un incremento de temperatura para activar la temperatura del cable, de acuerdo a, como se ha especificado, 68, 78, 88, 105 grados, 185 grados centígrados, se va a activar y nos va a mandar una señal de alarma y tiene una serie de aplicaciones realmente muy interesantes. Tenemos también el cable para detección de fuga de agua, el cual en cualquiera de esos puntos donde toque el agua el cable, señal de alarma a través de un módulo y también como estamos distribuyendo el cable de flama, que como su nombre indica detectan flama y tenemos dos modalidades, triple infrarrojo y ultravioleta infrarrojo, que son los clásicos que se manejan en el ramo de detección de incendios. Todos estos son sensores, los cuales bajo la NFPA 72 forman parte de un sistema de detección de incendios, por lo cual requerimos tenerlos conectados a un panel convencional o direccionable que también suministra SISCOM junto con sus audiovisuales, sirenas, estaciones manuales, etcétera, que se necesiten. Por lo tanto, nuestras tecnologías, nuestros sensores son compatibles con cualquier marca de equipo, ya sea de detección convencional o direccionable que ustedes puedan o que el cliente ya tenga en un momento dado. Entrando en materia, el primer día de hoy es ProSeries. ProSeries es una tecnología de detección muy temprana de incendios que nos permite detectar antes del humo y antes del fuego. El ProSeries, toda su familia de productos, tiene varios tipos de equipos, pero todos ellos con cámara de niebla, tienen UL de Canadá, UL de Estados Unidos, FM, CE europeo, CSFM de California, MEA de edificios de Nueva York y todo hecho bajo proceso de ISO 9001. Con ello vamos a tener realmente una detección de incendios con alerta más temprana posible en el mercado. ¿Qué es un detector de humo inteligente? Es un detector, y como podemos ver en el dibujo, lo instalamos en una pared, tiene conectada una serie de tuberías para formar nuestro sistema de tubos, perforado en ciertos puntos, con un taladro normal, perforamos y hacemos una ingeniería que desarrollamos. Se utiliza un software de cálculo muy sencillo para hacer esto. Ahora, en estos puntos que están en la tubería, que está en el techo, vamos a estar aspirando de manera activa al día, trayendo hacia todo lo que existe en el ambiente, polvo y buscando precisamente las partículas de carbón que son las que nos van a permitir cuando existe un incendio en proceso. Y con ello vamos a poder ser muy ágiles en la detección realmente temprana y evitar un incendio. Antes del humo, pues existe el fuego. Es un sistema sensible, sin falsas alarmas, el polvo no le afecta, como a otra serie de detectores por luz, no le afecta el polvo, ya que el polvo no, aunque lo detecta el equipo, no lo muestra como una alarma. Distingue claramente entre lo que es el polvo y el polvo de carbón que proceden de alguna fuente de combustión que si tuviera mayor temperatura, ardería y nos mandaría, bueno, generaría fuego y después humo. Esto lo podemos detectar en todas sus fases del incendio. Es inmune también a alto flujo de aire. Estos equipos se pueden instalar desde una bodega de producto terminado hasta un centro de datos donde existan velocidades de aire superiores a los 60 kilómetros por hora dentro de ese centro de datos. Por lo tanto, podemos distinguir claramente en todo tipo de ambientes. Aquí están las cuatro fases del incendio. Podemos observar en la fase número cuatro que tenemos sprinklers, rociadores, que se van a activar cuando se funde el bulbo, que es un sensor térmico, del rociador y va a liberar el agua por este punto. Antes de esto tenemos detectores de flama, ultravioleta e infrarrojo, que detectan flama. Tenemos, en esta fase, en la fase dos, tenemos detectores de humo puntuales, convencionales o direccionables. Antes de esto, sistemas de detección de humo más temprana, como es nuestro detector ASD, que es nuestro ASD, que detecta con muy poca cantidad de humo y antes de esto, es la detección rápida de partículas más incipientes de producto de un incendio. Por lo tanto, vamos a tener una detección realmente temprana, una detección preventiva, podríamos llamarle, y no reactiva, que van a reaccionar cuando existe humo. En nuestro caso, vamos a detectar antes de que exista humo y con ello vamos a evitar un incendio. Por lo cual, estamos brindando al mercado una detección superior en cuanto a detección de incendios. Los precios son muy accesibles, muy competitivos respecto a la industria, pero tenemos ahora un producto superior que podemos brindar a nuestros clientes. Ahora tenemos aquí una ilustración respecto a la tecnología de cámara de niebla. Vamos a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Cuando ustedes van manejando en la carretera en un día muy caliente, se observa a lo lejos en la carretera una especie de bruma. Esta bruma que sale del piso, del pavimento, son en realidad millones de partículas de carbón que están saliendo del pavimento porque el pavimento está muy caliente. Entonces, conforme va teniendo mayor temperatura, emite mayor cantidad de partículas de carbón. Estas partículas de carbón son por efecto del sobrecalentamiento del material. Lo mismo sucede con el plástico, el papel, la madera, el cartón, cualquier elemento que se empiece a degradar térmicamente, esto es que empiece a tener mayor temperatura y empiece a descomponerse, va a empezar a liberar millones de partículas de carbón. Estos millones de partículas de carbón son liberados al ambiente y son aspirados por las tuberías de aspiración. Esto se llama cámara de niebla. A su vez, dentro de la cámara de niebla del equipo, existe un compartimento de agua destilada. Únicamente vamos a usar agua destilada, no podemos usar agua de ningún otro tipo. El agua destilada va a ingresar a nivel molecular a una cámara de niebla. Esta camarita de niebla son una serie de circuitos integrados y sensores con sus tuberías directamente conectados al compartimento de líquidos de agua destilada y también se conecta al colector por donde se está aspirando las partículas de carbón y todo lo que existe en el ambiente. De tal manera que cuando ingresan millones de partículas de carbón, también ingresan millones de moléculas de agua. Cada molécula de agua encapsula a una partícula de carbón. Entonces, si esto lo vemos por millones de veces, vamos a tener millones de moléculas de agua que han encapsulado a millones de partículas de carbón y empezamos a generar una niebla. Esta niebla es lo que podemos medir y la medimos de una manera muy precisa, en porcentaje. Vamos a poder detectar el porcentaje exacto de partículas de carbón y el ambiente. Y es lo que podemos medir el sistema de alarma. Su rango de sensibilidad es bastante y nos va a permitir hasta horas por adelantar, funcionar, buscar un incendio y de esa manera evitarlo. Entonces, vamos a poder tener realmente una aspiración adecuada que nos permite tener fiabilidad en el proceso hasta 15 metros de altura. Está aprobado por FM hasta 15 metros de altura. Y si tuviéramos en comparación con otros sistemas de detección, pues tendríamos que subir a dar mantenimiento a esas alturas a un detector, por ejemplo, tipo spot. En nuestro caso, arriba de 9 metros podemos aspirar perfectamente y bueno, desde alturas de 3 metros en adelante hasta 15 podemos detectar con un sistema de aspiración. El tipo también de materiales de instalación es barato, es económico, ya que utilizamos CPVC de 3 cuartos de pulgadas de pulgada de la marca RedPipe que también distribuye Syscom. De tal manera que ustedes pueden comprar no nada más el detector, sino las tuberías, los accesorios de las tuberías, las fuentes, las baterías, los paneles de incendio, todo lo necesario con Syscom. Aquí está la familia de productos de ProSeries. Tenemos el Pro100 que es el detector más pequeño, pero nos permite proteger áreas de hasta 929 metros cuadrados. No tiene pantalla, pero sí tiene sus LEDs de alarma, problema y encendido. Y tiene dos botones, uno de silencio y uno de reset. Tiene una tubería que puede tener una longitud aproximada de 90 metros. Claro, habrá que hacer un cálculo para verificar la cantidad de orificios que haya que hacer y el diámetro de ellos con un software que se llama ProFlow, como comentamos, pero es bastante sencillo de utilizar. Luego tenemos el detector Pro200, es el doble de capacidad. El anterior nos daba 929 metros, este nos da 1858 metros cuadrados de área y podemos tener hasta cuatro tuberías para aspiración. Este ProSeries, Pro200, no tiene pantalla, pero tiene capacidad para cuatro tuberías de aspiración. Aunque también existe una serie de Pro200 adicionales para tuberías más largas, de mayor longitud, podemos seleccionar otro modelo. En su caso, en todo momento, por favor, ustedes siéntanse apoyados por el área de ingeniería de Syscom y por su servidor para apoyarlos en el desarrollo de los proyectos. Ustedes no necesitan ser expertos en el tema, sino para evitar hacer esa curva de aprendizaje que sea tan larga. Ustedes apóyense con nosotros y les vamos a desarrollar los proyectos, les vamos a ayudar a que esto camine rápidamente sin perder la oportunidad de negocio que se nos presente con nuestro cliente. También tenemos el Pro200D, es un detector de incendios igual que el Pro200, con la diferencia que este tiene un display. Este es un display gráfico en el cual se indica claramente con una barra, una barra medidora, el porcentaje de partículas de carbón. Ahorita vamos a ver los detalles del display. Luego tenemos el Pro200DSC, que es también para 1858 m2 y display con la diferencia que, aun cuando tiene cuatro tuberías de aspiración, vamos a poder saber por cuál de las cuatro tuberías está detectando. Esto es, son cuatro zonas de detección en un solo equipo. En el Pro200D y Pro200 tenemos cuatro tuberías de aspiración. Las cuatro tuberías forman una zona de detección. Aquí con el Pro200DSC tenemos cuatro zonas de detección y cada tubo es una zona de detección independiente. Luego tenemos el ProLocator, que es un equipo portátil, el cual viene en una maleta, se guarda todo, es independiente este equipo. Es un aspirador con el cual vamos a estar buscando las partículas de carbón provenientes de lo que se esté quemando. Vamos a ilustrar ahorita esos detalles. Y luego tenemos el ProRemote, o ProRemoto es un display únicamente el cual nos permite saber lo que esté sucediendo en su red de equipos. Este es un display, es un espejo de lo que suceda en cualquiera de todos sus equipos que tenemos en red. Ya conversamos acerca de la tecnología de cámara de niebla. Sabemos que tenemos equipos con display, sin display. Tienes otra característica muy interesante que es un texto personalizable. Esto es, como el sistema tiene hasta cuatro niveles de alarma por cada zona, vamos a poder programar cada nivel de alarma con un texto programable de acuerdo a la alarma. Es decir, tienes prealarma, fuego 1, fuego 2 y fuego 3. En prealarma escribimos un texto de alarma. Por ejemplo, el prealarma es llamar al jefe de seguridad. En fuego 1 puede ser llamar al gerente de planta. En fuego 2 iniciar evacuación y en fuego 3 llamar a bomberos. Eso podría ser uno de los textos que uno escribe en español y quedan visibles en el display. De tal manera que cuando hay una alarma nos aparece ese texto, ese mensaje, para que el guardia o la persona que está enfrente del equipo sepa qué hacer. Ya que normalmente cuando existe una alarma a todo mundo se le olvida el entrenamiento que tuvo, pero de esta manera ayudamos a hacerlo más eficiente y saber responder en este tipo de eventos. No tendrá falsas alarmas debido al polvo. El equipo, como comentamos, discrimina las partículas de carbón de las partículas de polvo. Haciendo una analogía, una partícula de carbón equivale a un grano de arena y una partícula de polvo equivale a un grano de fútbol. Son en tamaño de partícula de carbón para que las pueda diferenciar el equipo. Incluso las partículas de polvo son en la cantidad en el ambiente que las partículas de carbón. Las partículas de carbón son bastante más abundantes que las partículas de polvo. Por ello las puede diferenciar muy bien el equipo con la tecnología de cámara de niebla. Tiene a su vez una función. Tiene puertos CRS485. Cada equipo ya tiene su puerto CRS485 para hacer red. No hay que hacerla bien incluida. Es un solo punto de mantenimiento como comentamos. Podemos hacer también para ciertas aplicaciones que cambien la tecnología. Por ejemplo, si fuera una fábrica, tenemos un primer turno cuando hay carga y descarga, cuando hay trailers, hay movimientos, hay humos en el ambiente generados por las máquinas de combustión interna del trailer o de los camiones. Ese nivel de alarma, esa sensibilidad para ese momento, por ejemplo, de 5 de la mañana, por ejemplo, tendría una sensibilidad. Ese sería el primer turno. Para el segundo turno que fuera, hablando de detección de incendios, para el segundo turno sería de las 12 a las 6, por ejemplo. Ahí tendría otro nivel de sensibilidad y para la noche sería un tercer tipo de sensibilidad. Entonces, podemos hacer que el sistema cambie automáticamente de nivel de sensibilidad hasta tres veces por día y por cada día de la semana. El sistema no requiere filtros para filtrar lo que ingresa. Como en otras marcas, aquí todo lo que se está aspirando entra directamente al equipo, es monitoreado, es consensado y nos emite una respuesta a través del display indicándonos qué porcentaje de partículas de carbón existen y libera por un orificio que tiene aquí de escape en el gabinete. Por ahí saca todo lo que estamos aspirando. Tiene gráficas de datos y partículas. Podemos conectarnos directamente, abrimos el equipo, quitamos la tapa, nos conectamos a través de un puerto serial RC232, extraemos la información con nuestra laptop y poder tener la información de todo lo que ha sucedido a lo largo de baile y vamos a poder tener información exacta, porcentaje de partículas de carbón en esos días y de esa forma calibrar el equipo para que el rango de partículas de carbón, ya conociéndolo, sobremarcar nuestros niveles 1, fuego 2 y fuego 3. De manera más eficiente y con... Este es el display. Aquí podemos observar la fecha, la hora, claro esto está en inglés pero está en español también. Fecha, hora, el nombre del cliente, por ejemplo aquí dice torre 2, piso 28, centro de datos, piso falso. Esto es un centro de datos. Entonces aquí podemos poner el nombre del cliente o el área que estamos protegiendo. Esta es la barra medidora de partículas de carbón y aquí te indica el porcentaje de partículas de carbón. Y los niveles de alarma, fuego 1, fuego 2, es que comentamos que uno puede escribir en texto en español para que le aparezcan en el display, en el display remoto, en cualquiera de los equipos que tengan display. Podemos tener redes de equipos de hasta 32 detectores. De tal manera que a través del puerto RC485 nos conectaremos entre todos ellos. Pueden ser una mezcla de Pro 100, Pro 200, Pro 200 DCC, etcétera y conectados a display remoto también. Y al final esto lo podemos monitorear en un software que se llama Cirrus Pro, el cual viene ya incluido con el equipo. O podemos tener también una tarjeta TCP y P para poder conectar directamente estos equipos a una red de datos, la red de datos del cliente. Otro que tenemos es el software gráfico. Este sí tiene costo porque se lo vendemos al cliente. Es un software gráfico que nos permite importar un dibujo de AutoCAD. Lo pasamos a Bitmap, lo metemos aquí al Hércules y este plano lo vamos a poder importar. Vamos a tenerlo aquí y vamos a poder ver cuando se active una zona de detección, te va a indicar claramente en el dibujo cuál es la zona y te marca también el porcentaje de partículas de carbón y todo lo que esté sucediendo en esa área. Entonces, este software Hércules es muy eficiente cuando tienes todo centralizado o incluso cuando tienes centros de datos o clientes que tienen centros de datos en varios puntos del país. De tal manera que si tienes uno en Chihuahua, otro en Mérida, otro en Querétaro, otro en Ciudad de México, etcétera, vamos a poder, si instalamos una tarjeta TCP y P adentro de cada equipo Pro Series, vamos a poder monitorear lo que esté sucediendo en cualquiera de nuestros equipos en cualquier parte del país o del mundo. Tenemos tuberías para aspiración, en el caso, tenemos marca RedPipe que también distribuye Syscom, tenemos los capilares, ahorita vamos a platicar que son para poder aspirar debajo de los puentes de poder, baterías y también damos módulos de entrenamiento. Para Syscom, podemos dar certificaciones sin costo. Estas certificaciones son módulos de entrenamiento los cuales nos permiten tener la orientación para poder, diseño, la parte de diseño y la parte de servicio. Todo esto es sin costo para los clientes de Syscom y nos van a orientar para poder tener más información de una manera con certificación de fábrica, por supuesto. Al final podrían mandar a ustedes, una vez que manden su examen, soliciten el módulo de entrenamiento, hacen un examen que se califica. Ese examen en español se lo devuelven a Syscom, me lo mandan a mí, lo calificamos, se califica en soporte técnico de SAFE y de esa forma vamos a poder después dar un certificado de fábrica a nombre de la persona y de la empresa que sea distribuidora de Syscom para estos efectos. Tenemos, también fabricamos tubería Red Pipe. La tubería Red Pipe es una tubería que tiene muchas ventajas técnicas. Es una tubería que distribuye Syscom, por supuesto, tiene en stock. Estas tuberías están en stock junto con sus accesorios de instalación y es una tubería resistente al fuego. Tiene UL, es la única tubería en el mundo que tiene UL para detección. Las otras tuberías de CPVC que hay en el mercado tienen UL pero son para agua. Es importante saber que tenemos elementos para poder cumplir con todos los alineamientos que se requieren en un sistema. Por eso es importante ya utilizar tuberías para aspiración con sistemas de aspiración y no tuberías de agua con sistemas de aspiración. Ya tenemos tuberías de aspiración para sistemas de aspiración. Y vienen en color rojo con su UL para detección de humos. Tienen un muy buen precio. Cumple con estándares en FPA y pues fabricado en Estados Unidos nos permite tener costos e importaciones con unos costos más bajos. Vamos a entrar en la parte de ejemplos. Aquí observamos un ejemplo clásico. Ah, perdón, nada más un tema. La tubería Red Pipe es compatible con cualquier sistema de aspiración mientras sea de tres cuartos de pulgada. Ahora, viendo el ejemplo, aquí podemos ver un detector, podría ser el AES series y vamos a utilizar la tubería. Tenemos un adaptador que es el primer cople con el cual se inserta en el equipo. Tenemos la red de tuberías, codos de 90 grados, clips de montaje para fijar el tubo, coples o acoples para unir cada tramo de cable, perdón, tramo de tubo. El tramo de tubo es de 2.40 metros, 8 pies. Tres cuartos, SPVC tres cuartos, dos de prueba. El punto es un elemento muy interesante porque lo fijamos al final de la tubería y por ahí vamos a inyectar humo cuando queramos hacer un tambo aquí de papeles o de cartón para generar tanto humo que llegue al techo y de esa manera saber que tenemos, haciendo las pruebas exitosamente. Es de alto riesgo hacer ese tipo de pruebas, puede generar un incendio, genera mucho. Yo lo he visto en varias situaciones, es de alto riesgo hacer ese tipo de pruebas. Por eso inventamos el punto de prueba. El punto de prueba tiene aquí abajo tuerca plástica, se quita, se retira esta tuerca plástica, se inyecta humo, humo, en este caso humo, humo sintético. El proseries, para probarlo se utiliza humo normal, no se puede usar humo porque daña la cámara de niebla, es un punto importante a considerar. Pero bueno, esto es hecho, estas pruebas son bajo. Y NFPA 72 y lo podemos hacer con un pabilo de algodón de 3 pulgadas de largo, lo prendemos, vemos que se consuma, lo apagamos e inmediatamente lo ponemos en este punto para que empiece a expirar. En ese instante uno va a observar el display del equipo, si fuera un PRO 200D con display, vamos a observar cuando empiece a detectar el incremento de partículas de carbones cuando vemos que esto empieza a funcionar. Cuando está funcionando, esa es una prueba que podemos registrar en nuestra bitácora. Otro ejemplo, es un lobby de hotel o puede ser cualquier edificio. Aquí observamos la tubería a la vista, pero por supuesto que estaría oculta y aquí tenemos la tubería, los accesorios, el detector de muestros de aire, codos, coples, puntos de prueba. Otro ejemplo, es centros de alturas de hasta 15 metros, podemos estar aspirando en esas áreas y el tubo puede estar de tal manera que, pintado incluso, mientras no pintemos los puntos de aspiración, eso sí, no podemos pintar los puntos de aspiración para que por ahí aspire el equipo. No importa que aquí hubiera humos producto de los trailers o camiones o aquí montacargas que haya de combustión interna que haya aquí en los pasillos, esto no importa porque el equipo lo podemos programar de acuerdo a los niveles de programación necesarios para evitar falsas alarmas. Un ejemplo de lo que se está usando muchísimo es para proteger almacenes con producto terminado. En vez de utilizar fotovims, los cuales se pueden obstruir o nos pueden generar falsas alarmas, podemos utilizar ahora un sistema de aspiración. Es bastante más eficiente, es tecnología más nueva y vamos a poder aspirar perfectamente, aunque estiven muchas cajas aquí arriba. Mientras no obstruyan el punto de aspiración, no pasa nada. Podemos aspirar en todas estas áreas perfectamente y sin falsas alarmas, aun cuando haya mucho polvo o cuando haya montacargas aquí, cargando y descargando, no nos van a generar falsas alarmas. Tenemos que hacer una programación adecuada, muy sencilla y podemos lograr proteger este tipo de aplicaciones con lugares de hasta 15 metros de altura. Podemos proteger también centros de datos, salas de servidores. Y aquí observamos que tenemos tubos capilares. El capilar también lo ven de Cisco. El capilar es un kit que viene la T, viene sus conectores, el tubo flexible, el punto de aspiración. En un momento vemos el detalle. Estos capilares nos permiten aspirar y detectar debajo del plafón, o plafón ciego, plafón registrado. El red pipe es una tubería de CPVC 3 cuartos de pulgada, hecho específicamente para los sistemas de detección de humos o de incendios. Es el único tubo de muestruido de aire hecho específicamente y aprobado para usarse con cualquier sistema de muestruido de acción, NFPA en el tubo. Aquí observamos los colgadores y clips para la tubería, el cual podemos utilizar tornillo o podemos utilizar varilla roscada insertando esta tuerca plástica en este punto y podemos utilizar varilla roscada para suspender la tubería. Este es un ejemplo. Aquí vemos el capilar. Aquí está la T, sus conexiones, el tubo flexible y el punto de aspiración. Todos los elementos. Codo de 3 cuartos de pulgada, el radio curvo. El radio curvo es un elemento muy interesante. Restricciones de número de codos de 90 grados. Entonces, para eliminar este tipo de restricciones de codos de 90 grados, podemos usar radios curvos. El radio curvo nos va a permitir eliminar ese tipo de restricciones. Es muy barato también y para efectivamente podemos deducir cuántos radios curvos necesitamos. También tenemos codos de 3 cuartos de pulgada en 45 grados. T es una subunión. Interesante para dar mantenimiento. Tenemos el adaptador del tubo al detector. Siempre viene, cada equipo ya viene con un adaptador de este tipo, un cople. Y estos son los coples para unir tubo con tubo de 3 cuartos de pulgada de 8 pies o de 2.4 metros. Aquí observamos el capilar. Este es un capilar y este es el punto de aspiración. Aquí está el punto de aspiración con una etiqueta y este es otro tipo de capilar que podríamos utilizar para aspirar, por ejemplo, dentro de un gabinete, gabinete eléctrico. Tenemos también estos filtros de aire de 3 cuartos de pulgada opcionales, los cuales son excesivamente polvosos, vamos a llamarles ambientes muy cargados de contaminantes. Podemos usar este filtro, todo esto al equipo. El poder de detección no disminuye, pero aquí la ventaja es que para este tipo de ambientes sí se recomienda utilizar este filtro porque son, si es muy cargado el ambiente de partículas, bueno, es mejor darle mantenimiento a este punto, se lava el filtro, se pone otra vez y listo. Aunque el sistema realmente no necesitaría, pero nos va a ayudar a que el mantenimiento en el equipo sea menor. Tenemos los puntos de prueba de 3 cuartos de pulgada, las etiquetas redondas o etiquetas para el tubo, aunque estas etiquetas, si se utiliza tubería red pipe color rojo, pues ya no requiere esta etiqueta. El CPVC de 3 cuartos requiere pegamento. También tenemos el pegamento y tenemos herramientas para cortar la tubería de CPVC de 3 cuartos. Resumen de los elementos que se requieren para poder conectar el sistema de tuberías. Tenemos, por ejemplo, el punto 1, el detector de muestreo de aire, aquí lo tenemos, la tubería red pipe color rojo, es el 2, el 3 son los colgadores de clip, o sea, los para sujetar el tubo al techo, el pegamento, el adaptador que es el primer elemento de tubo, es un cople especial para conectar el Pro Series con el resto de la tubería, los coples, pues es para unir tubo con tubo, las TES que en este caso no aplican, pero también tenemos, 8 codos de 90 grados, que son estos de acá, 45 grados si se necesitaran y por último el punto de prueba que es el punto 10, queda instalado al final de toda nuestra red de tuberías. Ahora vamos a comentar acerca del equipo Pro Locator. El equipo Pro Locator es un equipo portátil, el cual nos permite detectar una cámara de niebla, es el compañero ideal de datos de cualquier equipo de la serie Pro Series, aunque puede suministrarse y que el cliente lo tenga por separado. Es un equipo portátil para aspiración, es también muy sensible con tecnología de cámara de niebla, tiene un ventilador, desde con esta sonda está aspirándose, llega el equipo y el equipo nos va a marcar una señal de alarma cuando detecte suficientes partículas de carbón, evitando un incendio. Vamos a poder detectar componentes que estén sobrecalentados y vamos a poder detectar antes de que existe el humo y que sea visible. Aquí tenemos las características. Este equipo es con cámara de niebla, aquí tiene un display en el cual conforme nos vamos acercando al lugar que estamos aspirando, que estamos detectando, este va a subir un número de barras aquí para indicarnos que ya nos estamos acercando al punto. Paralelamente tiene un buzzer el cual suena y suena más rápido conforme estamos acercándonos al punto de sobrecalentamiento. Tiene dos botones, uno para disminuir la intensidad de detección o para disminuir su intensidad de detección. Y tenemos los cuatro niveles de alarma, prealarma, fuego 1, fuego 2, fuego 3, también aquí en el mismo equipo, su botón de silencio, todo lo necesario. Ya viene programado de fábrica, no hay que programarle nada, viene autocontenido con sus órdenes, su cambio a corriente alterna, el sistema te dura aproximadamente no. Posteriormente a eso, la corriente alterna como si fuera un celular. Y de esa forma vamos a recargar el equipo, lo guardamos y lo usamos para la aplicación. No requiere recalibración. Interesante. Por ejemplo, cuartos de cómputo, plantas de generación de energía, edificios de oficinas, bodegas, hospitales, centros de datos, cuartos limpios, bomberos, se utiliza en todos estos, este tipo de aplicaciones. Entonces, cuando tenemos el sistema ProSeries alarmado, tomamos el ProLocator, lo llevamos al área y empezamos a hacer un barrido en toda el área y mientras observamos el indicador de intensidad de señal y escuchamos el VIP, conforme nos acerquemos al área que tiene mayor intensidad de señal, vamos a ir viendo aislando y descartaremos hasta poder localizar el problema. punto donde se existe este sobrecalentamiento que está generando exceso de partículas de carbón y si existe un sobrecalentamiento, pues es cuestión de días o de horas para que exista un incendio en ese punto, porque ya empezó llamando una alarma, realmente ese punto está funcionando de manera total que generó una alarma en el sistema. detectamos donde está el fuego, la combustión más bien, pues le llamamos a nuestros amigos de servicios que toman las acciones correctivas necesarias. El ProLocator es ligero, fácil de llevar y es el compañero ideal del ProSeries, aunque también lo podemos suministrar sin vender el ProSeries, esto depende de la oportunidad en ese instante. Esa sería la presentación respecto a la tecnología de equipos ProSeries con cámara de niebla, detectan un incendio antes de que existe el humo y vimos también el sistema ProLocator, que es un detector compañero ideal del Pro200 o de cualquiera de los equipos ProSeries para indicarnos que existe un incendio. Son tecnologías realmente avanzadas que nos van a permitir detectar un incendio de manera preventiva y también cuando existe el humo, por supuesto, pero la gran ventaja es que estamos ofreciéndole a nuestro cliente algo diferente a lo que existe en el mercado, diferente a las tecnologías tradicionales, le estamos dando tecnología superior a un precio muy competitivo y nosotros podemos comprar todos los elementos que necesitemos en Syscom, los equipos ProSeries, ProLocator, las tuberías de aspiración, los accesorios de aspiración, fuentes de poder, las baterías, los paneles de incendio, estaciones manuales, sirenas, audiovisuales, etcétera, todo lo que necesitemos en un solo punto lo podemos obtener en Syscom. Y estos son los contactos, está el ingeniero Daniel Romero, el ingeniero Carlos Cázares, el ingeniero Mario Fragoso y por supuesto que estoy yo, yo soy Agustín Castañeda, soy el gerente de ventas de SAFE y estoy para servirles en todo momento. Siéntanse apoyados por nosotros, atraigan los proyectos y de esa manera pues nosotros les ayudamos a hacer su parte técnica, a hacer sus negocios. Muy bien, muchas gracias Agustín. Ok, muchachos, pues este es el momento, el punto para hacer preguntas. Tuvimos algunas durante la presentación de Agustín, yo contesté la mayoría de ellas. Vamos a seleccionar un par de ellas en lo que ustedes tienen alguna que les pudiera surgir. Tuvimos algunas preguntas Agustín, a ver qué nos puedes comentar al respecto. Una de ellas era si SAFE cuenta con sensores o dispositivos para censar diferentes tipos de gas. Comentaba yo que sí, nada más si nos podías comentar un poquito la información con respecto a estos dispositivos y cómo se integran a los sistemas de aspiración, por favor. Con gusto, tenemos detectores de amoníaco. Estos detectores de gases se conectan también a la misma tubería de aspiración. Antes de que ingrese esa tubería, está la tubería, está el detector de gas, otro tramo de tubo y abajito está el detector por serias. Entonces vamos a poder detectar gases. Puede ser amoníaco, pues otro detector es de hidrógeno y gases combustibles y hay otro que es para monóxido de carbono. De tal manera que utilizando la misma red de tuberías de aspiración, vamos a poder detectar gases y vamos a poder detectar humos y partículas de carbono. Entonces, eficientamos la detección de esa manera. Excelente, pues un plus más de SAFE, además de aprovechar ya la funcionalidad del sistema de detección mismo por aspiración. Ahí mismo aprovechamos y ponemos intermedio entre el detector y la tubería un detector de gas según el gas que queramos detectar de estas tres opciones que nos ofrece SAFE. Bueno, tenemos ya un sistema muy eficiente con nivel de seguridad muy alto para detección de humos y para detección de gas. Muy interesante la aplicación. Entiendo que es compatible también con ProSeries, va no solamente con la serie ASD. Sí, exacto. Es compatible, los detectores de gases son compatibles con ProSeries y con ASD también. Perfecto, bien. Una pregunta más por aquí. Nos preguntaron Agustín, ¿qué grado de UL cumple la tubería? La verdad desconozco ese dato. Aprovecho para preguntarte para ver si tú tuvieras ese dato. Bueno, tiene un UL, se puede verificar en la página de UL directamente. El UL que tiene es un UL para detección de humos. En un momento dado, si alguien quiere saber el número de UL, pues se lo podemos compartir con mucho gusto. Nos mandan un correo y se los damos. Pero es un UL para detección de humos. Y el UL, el resultado de UL fue para detección de humos con tubería de aspiración. Entonces, está garantizado que esta tubería red pipe es para aspiración. Igual, si para algún proyecto requirieran el certificado UL, sin problemas pudiéramos solicitarlo a fábrica. Agustín nos haría el favor de proporcionarlo. Si fuera un requisito indispensable para alguno de sus proyectos comprobar el certificado UL, bueno, no sería ningún problema. ¿Verdad, Agustín? Así es. Exactamente. Sí, cero problema por eso. Excelente. Nos preguntan si va a estar la presentación disponible. Sí, así es. Calculo que hoy en la tarde ya podrán tener acceso tanto al video de la presentación como a la presentación en formato PDF para que pudieran ahí hacer sus consultas o revisar por ahí si se perdieron alguna parte de la presentación, volver a checarlo, ¿no? Bien, tenemos otras más. ¿Cada cuánto hace las aspiraciones? ¿Es continuo? ¿Existe alguna limitación del número de vueltas ángulo recto de la tubería? Bueno, sí. Existe una serie de limitaciones en cuanto a codos de 90 grados. Pueden ser hasta 12 codos de 90 grados por cada tubería, pero ese número de restricción de codos de 90 grados los vamos a eliminar usando radios curvos de 90 grados. Entonces, si tienes en algún lugar tuberías que tengan más de 12 codos, utilizaremos radios curvos de 90 grados y eliminamos esa restricción. Ok. Perfecto. Aunque si hay una, como comenta Agustín, aunque si hay una limitante en cuanto a los codos 12 por tubería, bueno, esa limitante la podemos eliminar utilizando los codos de de radios curvos. Los radios curvos. Los radios curvos, así es. Entonces, en realidad, si tuviéramos necesidad de tener más vueltas, lo resolvemos con estos codos, ¿no? Bien. Una pregunta más. ¿Me pudieron enviar el audio o el link para...? Sí, sí, seguro. Les comentaba, va a estar disponible para descarga hoy en la tarde, tanto el video como la presentación en formato PDF. Una más. ¿Cada qué distancia se pueden colocar los detectores? Menciona, pero bueno, no son detectores, son los puntos de aspiración. Agustín. ¿Cada cuánto? Sí. Sí, bueno, los puntos de aspiración. Los puntos de aspiración, aquí vamos a hacer el diseño de acuerdo NFA 72 y cada punto de aspiración como máximo estará a 9 metros de distancia entre punto de aspiración y punto de aspiración. Entonces, de acuerdo a NFA 72, 9 metros máximo, eso es lo que tenemos que usar. Nos adecuamos a esos lineamientos. Incluso hay algunos otros lineamientos de UL que nos piden que podemos hacer hasta 10.5 metros, pero bueno, ya depende del proyecto. En un 95% de las situaciones, los proyectos son de acuerdo a NFA 72 y son cada 9 metros entre punto de aspiración y punto de aspiración. Un punto de aspiración es la perforación en el tubo. Y también esa perforación, el diámetro de esa perforación cambia dependiendo del cálculo, dependiendo de los resultados que nos dé el software, el ProFlow, es como, es el diámetro de la perforación que tendremos que hacer en ese punto. El software nos va a dar esos datos. Perfecto. Bien. Pues, aparentemente son todas las dudas. Muchas gracias. Otras que más básicas o más generales, ya las contesté. Esas podemos considerar que son de las más subresalientes. Comentan, Agustín, una última pregunta que también es interesante de Juan. De Juan. Muchas gracias, Juan. ¿Se ocupa algún plano del edificio para cotizar o es visita técnica? Bueno, aquí necesitamos, primero que nada, saber qué vamos a proteger. Necesitamos, ese es el dato número uno, ese es el dato primordial. ¿Qué vamos a proteger? ¿Qué hay en esa área? Es un ambiente industrial, es un centro de datos, son oficinas, es una bodega de producto terminado, hay montacargas, etc. Todo eso necesitamos saberlo. Necesitamos también, de preferencia, fotografías, si se puede. Necesitamos saber si hay plafones o es directamente la tubería necesitaría la loza. Altura, es un dato muy importante la altura. Necesitamos saber también el área, esto es el largo y el ancho del lugar. Y con eso podemos hacer una sugerencia de proyecto, un anteproyecto, para que puedan ustedes cotizar, tengan todos los elementos y una buena solución técnica, porque, por eso les comentaba, tenemos que saber qué vamos a proteger para ver la viabilidad del producto, sea pro series, sea ASD de detección de humos, sea cable para detección de temperatura, sea un detector tipo spot normal. Tenemos que ver qué necesitamos proteger, pero regresando a la pregunta es, ¿sería el largo, el ancho, la altura y qué hay adentro de esa área y si tiene plafón para saber si requerimos capilares o no? Ok, algo que tenemos que resaltar aquí es que, aunque los equipos de SAFE son muy flexibles y prácticamente autónomos, pueden trabajar por sí solos, no es lo ideal. Lo ideal es que trabajen en conjunto de un sistema de detección de incendio. Luego, entonces, para diseñar el sistema de detección de incendio, sí se van a requerir los planos actualizados y en AutoCAD para hacer todo el diseño y toda la ingeniería de un sistema de detección de incendio. Si la aplicación fuera básica de proteger nada más un espacio en específico, pues a lo mejor podemos utilizar pro series o ASD de forma autónoma, conectarles alguna sirena, conectarles algún estrobo y que ellos hicieran su trabajo para el que están pensados. No es lo ideal, pero puede funcionar sin ningún problema. Entonces, exacto. Dado que pensamos que son parte de una solución de un sistema de detección de incendio e inclusive son el complemento ideal para un sistema de extinción de incendio. En ese caso, y cuando se diseña un sistema de extinción de incendio o un sistema de detección de incendio, sí es necesario e indispensable los planos actualizados y en un formato de AutoCAD. Sin embargo, bueno, los equipos de SES son tan flexibles que también podemos incluso utilizarlos en forma autónoma. Sí. Ok, bien. Pues bien, al parecer son todas las dudas de este momento. Aprovecho para comentarles, esta semana acabamos de tener la certificación Salenite, una de las líneas de incendio que manejamos. Manejamos las cuatro principales marcas o cuatro de las principales marcas de sistemas de detección de incendio en el mercado, que son Salenite, Honeywell, Farallite y Hoshiki. Entonces, acabamos de tener esta semana, precisamente de ayer terminó la certificación Salenite aquí en Chihuahua. Les comento qué tenemos para la última semana de este mes en la Ciudad de México, la certificación de la serie de vista de Honeywell en la Ciudad de México. Por ahí los esperamos para recibirlos y tener oportunidad de saludarnos. Agustín Castañeda nos va a estar acompañando ahí en la Ciudad de México y vamos a tener oportunidad de ver los productos, de palparlos físicamente, de ver cómo funcionan, tanto la detección lineal de temperatura, la detección de fuga de agua, desde luego la solución de lesión de humo por aspiración, incluso los detectores de flama de SAFE. Agustín nos hace el favor de facilitarnos los equipos para que nuestros clientes que estén en la certificación tengan contacto con ellos y puedan darse una mejor idea de cómo son y cómo trabajan los equipos. Entonces, los invitamos a esta certificación. Es 29, 30 y 31 de marzo, lo que es el básico de incendio, un curso muy recomendable. Ese curso o esta certificación está basada en la NFPA 72. Por desgracia, CISCOM no tiene la autoridad para validar una certificación NFPA 72. Sin embargo, sí trabajamos en conjunto con las autoridades de NFPA 72 para ofrecer la certificación NFPA 72. Y les comento que tenemos programada o calendarizada la certificación de NFPA 72 impartida por autoridades de la NFPA el 17, 18, 19 y 20 de mayo, recién pasadita a la exposeguridad. Durante la exposeguridad vamos a estar promoviendo la certificación de NFPA 72. Es una certificación intensa. Son cuatro días. Está sujeta a la aprobación de un examen. Ese examen se tiene que mandar a las oficinas de la NFPA en los Estados Unidos. Ellos lo revisan y ellos determinan si la persona se certifica o no. Contar con esta certificación, bueno, los pone arriba en las licitaciones o en las competencias en los proyectos de los sistemas de detección de incendio. La idea que tiene Cisco de preparar un curso básico de detección de incendio que está basado en el curso de la NFPA 72 es precisamente ayudarlos a de alguna manera garantizar la aprobación del examen de la certificación de NFPA 72 porque podemos decir que es básicamente lo mismo nomás que de una forma un tanto más accesible o más comprensible viendo desde el punto de vista de la experiencia que nosotros tenemos con los sistemas de detección de incendio. Luego la NFPA es muy técnica, es muy especializada y cerrada en ese sentido. Entonces el curso básico de incendio que nosotros ofrecemos es una preparación para la certificación oficial de NFPA 72 que también ofrecemos. Entonces les recomiendo mucho este curso básico de detección de incendio. Les comento, Agustín va a estar ahí acompañándonos y presentándonos las soluciones que desde luego son aplicaciones especiales y que entran dentro de esta serie de capacitaciones. Inmediatamente después del curso básico de incendio tenemos una certificación en la serie de vista de Honeywell, también una línea muy importante y muy interesante por ahí con mucho éxito en el mercado en México. Tenemos, eso es en la Ciudad de México, también estos mismos días 29, 30 y 31 tenemos acá en la Ciudad de que quieran certificarse en Honeywell, la serie de vista de Honeywell o en la serie de Farallite. Bueno, se pongan en contacto en el corto plazo con su agente de ventas porque creo, tengo entendido que el día de ayer, la última información que tuve estaban por saturarse los cursos, ya no había mucho cupo, entonces si están interesados en Farallite o en serie de vista de Honeywell, hoy es el momento para ponerse en contacto con su vendedor y apartar y reservar su lugar porque estaban por saturarse los cursos. Ahora bien, la primera semana de marzo, es decir, la siguiente semana después de estas dos certificaciones que les comento, tenemos la certificación de Hoshiki, también acá en la Ciudad de Ochoa, otro sistema muy completo, muy robusto, económicamente muy competitivo. Y lo interesante de todo esto es que todas las soluciones de SAFE son compatibles con todos estos sistemas de detección, diciendo desde el más básico hasta el más complejo y avanzado e inteligente es compatible SAFE. Esa es la flexibilidad y la facilidad que nos presenta SAFE y que nos permite que sea compatible con todos estos sistemas. Después, si no tienen alguna otra duda o comentario, estamos justos sobre el tiempo. Agustín, ¿algo que quieras comentar antes de finalizar? Sí, que voy a tener el gusto de estar presente en Exposeguridad México. No, cierto. Ahí vamos a tener un espacio dentro de Syscom, dentro del booth de Syscom. Vamos a estar ahí presentes en un espacio y pues ahí me dará mucho gusto saludar a todos los clientes de Syscom, pues mostrarles las tecnologías, vamos a conectar los equipos, vamos a hacer pruebas, va a estar interesante y platicamos de aplicaciones donde podemos ayudarlos con mucho gusto. Bien, excelente, así es. Desde luego ya conocen a Syscom en la Exposeguridad y bueno, tenemos un buen espacio asignado a la parte de sistemas de detección de incendio, donde vamos a tener todas nuestras soluciones en sistemas de detección de incendio, incluyendo desde luego el espacio de SAFE y Agustín Castañeda también nos va a estar ahí apoyando con su presencia y resolviendo cualquier duda o cualquier necesidad que tuvieran en relación a la funcionalidad de los equipos de SAFE y la forma en la que se integran con los sistemas que ahí mismo van a estar disponibles para que los conozcan, para que los manejen, para que los disparen, lo que quieran hacer, para eso van a estar los equipos ahí en la ESCO. Y desde luego Agustín siempre trabajando muy cerca de nosotros, muy de la mano, apoyándonos para si tiene algún proyecto lo definimos ahí o reunimos la información que sea necesaria, etcétera. Exacto. Si tienen un proyecto, si tienen un proyecto, llévenselo, ahí lo vemos también, ahí podemos ver la generalidad, empezar a desarrollarlo y pues ya ese sería un buen punto de contacto para también aprovechar ahí la feria, ver las tecnologías, vemos el proyecto y pues la pasamos bien ahí en la feria. Pues bien, muchas gracias a todos. Espero tener la oportunidad de saludarlos de mano en cualquiera de estas certificaciones que les comentaba que tenemos en el corto plazo y si no en la exposibilidad y si no en la certificación de la NFPA en mayo, etcétera. Cada mes tenemos certificaciones en los sistemas de detección de incendio disponibles para que ustedes se certifiquen y conozcan la solución que más les interese, de todas las que manejamos SAFE. Como les digo, siempre vamos a estar trabajando de la mano de SAFE y Agustín apoyándonos para tener la posibilidad de tener contacto con los equipos y conocer más de cerca cómo funciona. Muchas gracias, no me queda nada más que despedirme, agradecerle su tiempo y seguimos en contacto. Por ahí nos escuchamos la próxima. Muchas gracias Agustín. A sus órdenes. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.